¡No al despido, pobre en el mar! ¡No al despido, pobre en el mar! Lo que hay que hacer es derogar la reforma laboral. Este es probablemente el artículo más cruel de la reforma. No porque sea el que a más gente haya afectado, pero este es el más cruel, porque se está despidiendo, se está pudiendo despedir a gente que está con bajas justificadas por enfermedad. Hay que derogar la reforma laboral porque las trabajadoras y los trabajadores además somos personas. No somos máquinas que tirar y que desechar o sustituir, sino que somos personas a las que cuidar. Las personas trabajadoras se ven involucradas a no poderos sentarse. No es que solamente es nuestro trabajo. Utilizaron tres bajas médicas firmadas por un médico, además bajas de hospitalización, para poder plantarme encima de la mesa el despido con este artículo. Que por enfermar te puedan despedir de tu trabajo es un retroceso en derechos de la clase trabajadora histórico. Los derechos conquistados durante muchos años de lucha para que pueda haber bajas por enfermedad, para que pueda haber pensiones, para que pueda haber vacaciones, son derechos históricos que como clase trabajadora debemos de seguir en la calle para defenderlos y no solo para defenderlos, sino para conquistar más derechos. Pero probablemente el artículo más injusto, el artículo más cruel es el 52D. Porque sin ninguna causa justificada se nos puede despedir solo por estar enfermos.